¿Sabéis lo que es un wrap hat? Pues hoy, de la mano de misión, os voy a traer dos recetas, una salada y una dulce, que os aseguro que os van a flipar. Así que, ¡vamos al lío! Tortillas. Abacate con cebollino. Dos quesos con pepinillos. Pollo, huevo y panko. Y por último, chutney de tomate con tomate cherries. Lo primero, cogemos pechuga de pollo, que tendremos cortada ya en filetes finitos. Le ponemos una pizca de sal, pimienta, lo reservamos y cascamos dos huevos. Los batimos bien. Y cogemos nuestro panko. Muy sencillo, tendremos una sartén caliente, con aceite caliente para luego freírlo. Lo que haremos será pasar el pollo por el huevo, por el panko, y después nos lo llevaremos todo a la sartén para freírlo. Una vez los dejamos todos, tendremos la sartén a fuego caliente y los echaremos ahí. Dejamos que se vaya sufriendo lentamente nuestro panko para que vaya dorando bien el pollo. Y nos pondremos a hacer muy fácil el chutney, el aguacate y los quesos. Con el chutney es muy sencillo. Vamos al chutney, lo pasamos a un bol, le pondremos un par de cucharadas, unos tomates cherry frescos y lo mezclamos. Un aguacate chafado. Y esto lo mezclaremos con cebollino picado. Cogemos dos variedades de queso y la rallamos un poquito en el mental. Y cheddar rojo. Cogemos nuestra tortilla y la partimos justo por la mitad, pero desde el medio hacia fuera, no entera. Pondremos en una parte de aguacate, pollo, chutney y quesos. Nuestro aguacate, el pollo, el chutney con los tomates cherry, la mezcla de quesos y un astillo de pepinillo. Cerramos aguacate con pollo, esto con chutney y esto con quesos. Y nos lo llevamos a la cartel. Dejaremos que se dore y se funda un minuto, un par como por cada lado. Y listo. Tendremos nuestra wrap hack. De queso fundido con pepinillos, aguacate, cebollino, pollo crujiente, chutney con tomates cherry, algo dulce, salado, crujiente, todo mezclado. Lo que va a hacer que esté espectacularmente huevo. Y para la tortilla dulce gastaremos las originales. Piña, aceite de coco, mango, jengibre fresco, pasta de látiles, coco rallado, queso rallado, perlitos de chocolate puro y canela en polvo. Con el mango lo que hemos hecho es laminarlo. Hemos hecho una pasta de látiles poniendo los látiles en remojo con agua y triturando. Hemos rallado un poquito de gouda. Con el jengibre vamos a pelarlo y rallarlo por encima del mango. Y vamos a coger una piña fresca, la vamos a cortar por la mitad y con aceite de coco la vamos a dorar en una sartén. Pelamos la mitad de la piña. Y la vamos a cortarlos en láminas de más o menos medio centímetro. Con esto lo que vamos a conseguir es que suelte todo el dulce en la piña y además absorba el sabor del aceite de coco. Las huele a piña, dulce, coco... una mezcla así un poco tropical. La sacamos, nuestra tortilla de la mitad hacia abajo y iremos poniendo capa por capa. Empezaremos poniendo en la de aquí abajo nuestra pasta de látiles que le va a dar un toque de dulce junto con la piña y le espolvoreamos un poco de coco rallado. En la parte de arriba le vamos a poner mango, un poquito de jengibre. Esto le va a dar a la receta un toque picante. En esta parte de aquí pondremos nuestro queso rallado y diréis, ¿Juan una tortilla con queso rallado? ¿Dulce? Sí, ya veréis. Unas pepitas de chocolate puro y canela polvo. Y terminaremos con las láminas de piña que hemos hecho a la plancha con el aceite de coco y listo. Doblamos nuestra pasta de látiles junto con el mango. En el mango pasamos al queso que se fundirá junto con el chocolate y la canela y terminamos con la piña. Esto es la idea final. Nos lo llevamos a una sartén con el poquito aceite de coco que quedaba de antes y el dulzor de la piña. Lo mismo, la dejaremos un minuto por cada parte, depende de la potencia que tengamos en el foco. O incluso si tenemos un grill, la haremos en el grill. Y listo. Y tendremos nuestra tortilla de queso fundido con chocolate, con mango, con piña, con pasta de látiles. Algo tropical, dulce y que estoy seguro que va a flipar. Si queréis participar en el concurso, no tenéis más que hacer vuestro rap hack original, subirlo a stories, a vuestro perfil, donde queráis. Etiquetadme a mí, a Mission Rap y participaréis en un concurso con muchos regalos que pronto veréis. Espero que disfrutéis de esto y que seáis muy felices.